Y esa es la imagen de la jornada, la ganadería concentrada en la localidad de Benocas... ...para mostrar su esplendor, para mostrar todo lo que es capaz de ofrecer al resto de la provincia... ...todos los que quieran pasar durante este fin de semana por Benocas. Jueves 10 de octubre, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Hoy con un marcado sabor y carácter ganadero por esa Feria Ganadera de Benocas... ...y también, como no, con la vista puesta en el Día Mundial de Visibilización de las Enfermedades Mentales. Vamos a arrancar este informativo, vamos al turrón como se suele decir... ...vamos a comenzar con el repaso de los principales titulares de esta jornada. Arranca una nueva edición de la Feria Ganadera de Benocas. Las asociaciones AFEMEN, DEUBRIQUE y NUEVO CAMINAR DE ARCOS... ...celebran el Día Mundial de Visibilización de las Enfermedades Mentales. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos... ...acuerda la cesión de terrenos para una nueva depuradora en GEDULA. Y Benocas ha puesto en marcha una nueva edición de su Feria Ganadera... ...que se desarrollará durante todo el fin de semana... ...coincidirá en el tiempo con la Feria de la Miel de Prado del Rey... ...de la que daremos cuenta mañana aquí en Gran Sierra de Cádiz. Así que ya saben, tienen dos excusas maravillosas para pasar un fin de semana en la sierra... ...que se prevé, pues en lo meteorológico, bastante apetecible. En dicha localidad, hoy ha arrancado, como decimos oficialmente, esa muestra... ...que deja entrever toda la riqueza que tiene la ganadería de nuestra comarca. La alcaldesa del municipio, Ana Belén García, ha sido la encargada de abrir... ...como alcaldesa por primera vez, ya que fue elegida el pasado mes de junio... ...esta celebración, invitaba a todos a visitar Benocas. Es para mí un placer desde aquí invitaros a todos a pasar un fin de semana inolvidable. El tiempo acompaña y es el mejor momento para acoger a vuestras familias... ...y venir a visitar a estos animales y saber de dónde sale un producto tan rico... ...como el queso, nuestras chacinas o esta carne de cabrito y de cordero. Como digo, invitaros a todos, pasaros por aquí, tenemos actividades de todo tipo... ...que van a hacer las delicias de grandes y mayores. Y el presidente de los ganaderos, Rodrigo Mangana, pues se mostraba satisfecho... ...por el apoyo de todas las instituciones, por el apoyo de todo el mundo... ...ha dicho que en esta feria tenía que haber lugar también para los niños... ...y también, sobre todo, para las mujeres de los ganaderos... ...que sufren la forma en la que se desarrolla este trabajo. Ha anunciado que ya se está trabajando para futuras ediciones... ...los ganaderos vienen con ganas recibiendo este apoyo. Y seguro que para el año que viene, si Dios quiere, vamos a estar aquí... ...dejándonos al pie como siempre, llevamos ocho años, nos vamos a decir... ...y seguro que vamos a estar con el apoyo de las administraciones... ...de que es fundamental para que tengamos un día tan grande para los niños... ...y para que podamos reconocer el trabajo que hicieron nuestros... ...nuestros anteriores, nuestros pasados y también lo hacen los otros. También quisiera decir una cosa, esta feria la montamos también como una feria... ...una feria para las mujeres de los ganaderos... ...porque son las verdaderas que están sufriendo durante todo el año... ...la injerencia que nosotros tenemos que estar al ganado... ...y no le podemos darle el apoyo que necesitan ellas desde hoy... ...también es un día para las mujeres, nos acordamos siempre los ganaderos... ...y de nuestras mujeres porque son las verdaderas sufridoras del campo... ...nosotros disfrutamos trabajando y ellas están sufriendo por el trabajo de nosotros... ...ellas le limitamos mucho su tarea, pero aquí estamos nosotros para apoyarla... ...y que sea la feria de las mujeres y de los niños como es nuestro derecho. Y el delegado provincial de turismo, el arcense Miguel Rodríguez de Ciudadanos... ...pues también ha estado en esta feria ganadera... ...porque también la misma es un atractivo turístico... ...más de los muchos que tiene nuestra comarca. Creo que esta es una muestra más de las riquezas y de las potencialidades... ...que tiene nuestra provincia, de que tiene la Sierra de Cádiz... ...tenemos que trabajar en el turismo gastronómico... ...tenemos que utilizar la Sierra de Cádiz como el escenario perfecto... ...para luchar contra la estacionalidad del turismo... ...y simplemente felicitaros y daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Y la subdelegada de gobierno en la provincia de Cádiz, Ana Mestre... ...ha querido mostrar su apoyo al sector ganadero... ...al sector agrícola también de la sierra... ...y también dice a la comarca en sí de la Sierra de Cádiz... ...se asegura que está muy presente la comarca de la sierra... ...en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Esta feria ya se ha hecho imprescindible en la agenda de todos nosotros... ...de todos los gaditanos, porque es una feria que promocionamos... ...desde todas las instituciones, desde la convicción de ser un sector... ...al que venimos a apoyarle, porque solo apoyando a nuestros sectores primarios... ...como es la ganadería, la agricultura, la pesca... ...podemos hacer también más fuerte esta provincia... ...en materia económica, también en materia turística... ...pero sin duda alguna tenemos que promover nuestras razas autóctonas... ...y esas razas autóctonas, como bien están definidas, solo las disfrutamos aquí... ...y por eso tenemos que aprovechar los productos que ellas nos dan, nos ofrecen... ...por eso tenemos que ponerlas en valor, por eso la administración autonómica... ...en este caso el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía... ...promueve y promoverá todo tipo de medidas de eliminación de trabajos burocráticos... ...para que sea una realidad el que nuestros productos puedan exportarse... ...e importarse de manera decidida con el apoyo de la administración... ...y siendo productos que garanticen la mejor de las calidades... ...en eso está el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y desde luego en apoyar, como no, a un territorio como este... ...como es la Sierra Gaditana, una comarca que es rica... ...y que tenemos que seguir promocionándola... ...yo creo que este fin de semana a todos podremos disfrutar en familia... ...aprovechando la gestión, el buen hacer de la asociación... ...con esos talleres dedicados a la familia... ...porque es imprescindible vincular un sector como este... ...con las zonas más urbanas... ...y a las familias de las zonas urbanas es necesario... ...poderle ofrecer un atractivo de estas características... ...donde los más pequeños vean, conozcan de dónde salen nuestras leches... ...dónde salen nuestras carnes, de dónde salen nuestros quesos... ...y puedan disfrutar de este rato en el medio rural... ...en el campo, en un municipio... ...del cual nos sentimos muy orgullosos, de la Sierra Gaditana... ...y ese contacto permanente con la naturaleza... ...que debe existir entre las zonas urbanas y el medio rural... ...es imprescindible también para el arraigo de las familias... ...y para que la despoblación no llegue a ser una realidad nunca... ...en nuestra Sierra Gaditana y en nuestra zona rural... ...por eso es tan importante todo lo que hagamos aquí, en la sierra... ...en otras zonas del interior de la provincia... ...pero sin duda alguna, la apuesta del nuevo gobierno... ...de manera decidida siempre han sido los sectores primarios... ...y esto es muestra de ello. ...y hoy se celebra el Día Internacional... ...para dar visibilidad al tema de las enfermedades mentales... ...este año se hace especial hincapié... ...en el hecho de que hay 800.000 personas... ...que pierden la vida por propia voluntad... ...suicidándose en el mundo al año... ...se considera que muchas de esas suicidios se pueden evitar... ...por temas de cuestiones mentales... ...ayudando y trabajando con las personas que lo sufren... ...María Carretero es una de las monitoras... ...que trabajan en Ubrique con AFEMEN... ...para trabajar precisamente con las personas que sufren estos problemas. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental... ...como cada 10 de octubre... ...venimos celebrando una mesa informativa... ...con la finalidad de sensibilizar a la población... ...y reivindicar todos los derechos que tienen las personas con trastorno mental grave... ...y sobre todo lo que queremos es transmitir... ...que todas las personas puedan estar incluidas en la sociedad... ...a través de estas mesas informativas... ...el lema de este año va dirigido a conectar con la vida... ...que va dirigido con el suicidio... ...y es un modo de prevenirlo". Remedios Trujillo como concejal del mayor... ...dice que tienen estos colectivos todo el apoyo del ayuntamiento... ...pero reclama también más ayuda institucional... ...para poder abordar esta problemática. Yo, Reme Trujillo, proclamo... ...el Día Mundial de la Salud Mental en Ubrique... ...en esto a quienes ostentan responsabilidades públicas... ...agentes sociales, organizaciones no lucrativas... ...medios de comunicación, sociedad científica... ...empresas, estudiantes y profesionales de la salud... ...de la atención social, de la educación... ...del empleo y del derecho... ...y a toda la ciudadanía que pongamos el foco... ...en la prevención del suicidio... ...y la atención a las personas con problemas de la salud mental... ...que se encuentran en una situación de sufrimiento límite. Informemos con responsabilidad y variedad sobre el suicidio... ...con el fin de sensibilizar a la población... ...de una problemática tan grave. Apoyemos la elaboración de políticas de prevención... ...de materia de salud pública... ...que incluya planes de prevención eficaces... ...dotadas de los recursos económicos, materiales y humanos necesarios. En general, la conducta suicida se puede preceder... ...y por tanto también se puede prevenir. Velemos porque se garantice... ...que cualquiera de las medidas dirigidas... ...a la atención de las personas con discapacidad... ...a causa de los problemas de la salud mental... ...sea respetuosa con el modelo social... ...y el enfoque de los derechos humanos... ...que impone la convención de la ONU... ...sobre los derechos de las personas con discapacidades". Y de la asociación AFEMEN de Urique... ...Brenda Domínguez pone precisamente la lupa... ...en eso de lo que hablábamos... ...800.000 suicidios al año... ...hay que conectarse a la vida. Conecta con la vida... ...conecta con la luz que te vio nacer... ...con los sonidos de la naturaleza... ...con el valor de luchar cada día... ...y olvida el reclamo de la inerte oscuridad... ...pues son tantas las cosas que te quedan por decir. Según la Organización Mundial de la Salud... ...más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo... ...una cada 40 segundos... ...y en España la cifra es de 10 personas al día... ...es la primera causa de muerte no natural en España... ...desde hace 12 años... ...es la segunda causa de disfunción... ...entre personas de 15 a 29 años... ...cada suicidio afecta íntima y profundamente... ...al menos a 6 personas... ...y a cada culminación de un suicidio... ...se atribuye en 10 intentos al menos. Nuestra postura es clara... ...tenemos el deber como sociedad... ...de darle voz a esta realidad silenciada... ...tenemos que lanzar el mensaje... ...de que la vida merece ser vivida... ...¿cuántas personas se habrán suicidado... ...sin saber ni aún sospechar... ...que sus problemas tenían solución... ...utilicemos más la escucha activa... ...la empatía... ...mantengamos la efectividad en las relaciones... ...deshagámonos de enjuiciar en favor de aconsejar... ...paremonos a pensar por un momento... ...y volvamos a tener memoria... ...ya que somos corazones que caminan... ...y cada latir es diferente... ...y a su vez único... ...siempre habrá un aliento amigable y cordial... ...que nos reinvente... ...un abrazo... ...una sonrisa a tiempo... ...un beso consciente... ...y de verdad... ...una voz amiga o un simple como estás... ...un recuerdo alegre... ...compartir conversaciones que distraigan la mente... ...de las dificultades que todos y todas padecemos... ...este puede ser un mundo para ti... ...y para quien está a tu lado... ...y juntos y juntas... ...podremos encontrar la salida en el laberinto de la confusión". Y en Arco se celebra también este Día Mundial... ...la Asociación Caminar también ha hecho una convocatoria pública... ...para hablar y poner el énfasis también en lo mismo... ...en el tema de los suicidios que se deberían... ...o que se pueden evitar... ...escuchamos a la presidenta de este colectivo. "...hay una parte positiva... ...que es lo que nosotros siempre trabajamos... ...que se puede prevenir... ...se puede prevenir... ...en las familias sobre todo... ...en las familias que están pendientes de los hijos... ...educándolos... ...la inteligencia emocional... ...en los colegios... ...las instituciones apoyando... ...subvenciones que nos hacen falta... ...porque la asociación está trabajando... ...tiene proyectos para ir a los colegios... ...para hacer talleres con profesionales... ...trabajando la inteligencia emocional... ...como manejar la frustración... ...enseñar a los niños la empatía... ...totas las herramientas que necesitamos... ...para defendernos en esta vida... ...entonces hoy... ...las estadísticas son bastante fuertes... ...no se pueden dejar ahí... ...sin tenerla en cuenta... ...aunque es un tema tabú... ...pero... ...la verdad que yo me quedo con el que se puede prevenir". También Sara y Soria... ...como responsable del área... ...del mayor... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...también se ha referido a la necesidad... ...de involucrarse más... ...con las personas que sufren enfermedades mentales. Hasta relativamente poco... ...pues el objetivo que estábamos persiguiendo... ...pues era el de visibilizar... ...pues este colectivo... ...que como bien ha dicho Mar... ...pues significaba normalmente... ...un tabú dentro de las familias... ...o del entorno de las personas... ...que podían padecer algún tipo de dolencia... ...o algún trastorno también... ...y que hay que darle la normalidad... ...porque como bien dice... ...como bien ha explicado Mar... ...los datos que ahora mismo se manejan... ...pues son preocupantes... ...porque cualquier persona... ...no sé tampoco una cosa que sea visible... ...o físicamente visible... ...pues parece que queda un poco más en el olvido... ...y tenemos que reivindicar... ...y darle su sitio". ...y en arcos de la frontera... ...la Junta de Gobierno local... ...a la luz verde... ...a la cesión de unos nuevos terrenos... ...para la depuradora... ...la futura y posible depuradora... ...del municipio de Gédula... ...eh... ...bueno, luz verde a... ...a la cesión de unos terrenos... ...que todavía no son del Ayuntamiento... ...por tanto lo que se hace... ...es mostrar una intención... ...de llegar a un acuerdo con los propietarios del mismo... ...para mediante una compensación... ...o lo que sea... ...hacerse con esos terrenos... ...y que la Junta de Andalucía... ...pueda disponer de ellos... ...para esa ansiada depuradora... ...lo explica Isidoro Campín, el alcalde. Es una tramitación... ...preferente, prioritaria... ...que vamos a llevar a cabo... ...porque debemos poner... ...después de la aprobación del proyecto... ...de la depuradora de Gédula... ...en la etapa de gobierno anterior... ...debemos poner a disposición... ...de la Junta de Andalucía... ...unos terrenos... ...terrenos... ...que la mejor ubicación... ...para ubicar esta depuradora... ...son unos terrenos privados... ...que evidentemente... ...vamos a iniciar... ...el acuerdo al que tenemos que llegar... ...con los propietarios de estos terrenos... ...para poder... ...ceder estos terrenos al Ayuntamiento... ...por parte de estos propietarios... ...a cambio de unas contraprestaciones... ...que evidentemente... ...llevaremos a cabo... ...en el convenio de colaboración... ...que tengamos que firmar... ...y estos terrenos... ...serán dispuestos... ...para la Junta de Andalucía... ...para la ubicación... ...de la ansiada depuradora... ...que necesita la barriada de Gédula. También se ha dado Luz Férez... ...de la Junta de Gobierno... ...a seguir con la instalación de fibra óptica... ...en la zona rural... ...a la aceptación de una subvención... ...para el funcionamiento... ...de la Oficina de Consumo Municipal... ...por 40.000 euros... ...y a la petición de otra ayuda... ...de hasta 53.500 euros... ...para la mejora de las zonas de mercados... ...ambulantes... ...también... ...se ha puesto en marcha la licitación... ...de los seguros de los vehículos municipales... ...por valor de 40.000 euros al año... ...con un total... ...de hasta cuatro años... ...de contrato... ...también se ha abierto la licitación... ...de la retirada de escombros... ...por valor de 18.000 euros anuales... ...y el alcalde ha adelantado... ...tras esa Junta de Gobierno local... ...aunque ya se darán todos los detalles... ...que este año... ...el consistorio se reserva... ...dos plazas para nombrar... ...a los Reyes Magos... ...habrá otra por sorteo... ...por qué dos plazas... ...dice el alcalde... ...que para garantizar que habrá... ...al menos un hombre y una mujer... ...entre sus majestades de oriente... ...en la próxima cabalgata. El Ayuntamiento de Arco... ...el equipo de gobierno... ...se va a reservar... ...según las nuevas bases... ...la elección... ...de dos Reyes Magos... ...dos... ...por qué... ...para asegurar... ...la igualdad... ...entre hombres y mujeres... ...en esta elección... ...ha habido años... ...que han sido elegidas tres mujeres... ...o tres hombres... ...y queremos asegurar... ...esta igualdad... ...en la elección de los Reyes Magos... ...asegurando... ...desde el equipo de gobierno... ...la elección... ...de un hombre... ...y de una mujer... ...el tercer rey... ...por supuesto... ...que saldrá... ...a elección popular... ...como hemos hecho en años anteriores. ...y en Bornos... ...se ha celebrado un curso... ...para que los desempleados... ...tanto de esta localidad... ...como del entorno... ...Arcos Espera... ...y Villamartín... ...fundamentalmente... ...pues aprendan a manejarse... ...en temas de cortes de carnes... ...y labores de charcutería... ...lo ha organizado... ...el Banco de Alimentos... ...escuchamos a la primera teniente de alcalde... ...María José Lugo de Bornos. ...que hay que dar las gracias... ...al Banco de Alimentos... ...porque este taller... ...se haya impartido... ...aquí en Bornos... ...que los chavales... ...que no tienen oportunidad... ...hayan tenido una oportunidad... ...con este taller... ...para el empleo... ...y una formación... ...la verdad es que es un taller... ...bastante interesante... ...bastante importante... ...para nuestra localidad... ...para el tema del fomento del empleo... ...darles las gracias... ...pues como he dicho anteriormente... ...que esto se haya podido realizar... ...estar aquí en Bornos... ...y nada ya que ella nos cuente... ...Marta nos cuente... ...del Banco de Alimentos... ...pues como ha sido este taller. Y Marta Lorenzo del Banco de Alimentos... ...pues ha valorado muy positivamente... ...este tipo de iniciativas que dice... ...pretenden ayudar a la inserción laboral... ...de las personas desempleadas. Desde el Banco de Alimentos... ...llevamos a cabo esta iniciativa... ...esta formación y todas las demás... ...que estamos impartiendo... ...pues para dar una oportunidad... ...a las personas que se encuentran... ...en situación de vulnerabilidad... ...y que tengan un mayor acceso al empleo... ...porque entendemos que... ...este tipo de colectivo... ...tiene una mayor dificultad... ...para encontrar un empleo... ...y a través de este curso... ...y de las prácticas... ...pues lo que pretendemos... ...es darle una oportunidad... ...para darle una salida a su situación. Y aquí en un intenso calor otoñal... ...acompañado además por los focos... ...vamos a conocer las previsiones del tiempo... ...que nos traen para mañana... ...desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...que son estas. Hola, ¿qué tal? Este viernes contaremos con tiempo estable y seco... ...en general en nuestro país... ...con temperaturas altas para la época del año... ...lo vemos en el mapa de variación de temperaturas... ...subirán de forma notable... ...en la mitad norte peninsular... ...y también en la Comunidad Valenciana... ...sin embargo, descenso térmico este viernes... ...en el sudoeste peninsular... ...y también en el archipiélago canario... ...durante las próximas horas... ...iremos bajo la influencia de las altas presiones... ...situación anticiclónica... ...en prácticamente todo el país... ...y soplará el viento del sur... ...que arrastrará algunas nubes medias y altas... ...amaneceremos con brumas y bancos de niebla... ...en el noroeste peninsular... ...y también en gran parte de la mitad este... ...durante la mañana puede caer alguna lluvia débil y dispersa... ...en el litoral sur de Cataluña... ...tampoco se descarta en el estrecho... ...donde también se espera... ...viento fuerte de levante... ...y en las Islas Canarias contaremos con algunos intervalos nubosos... ...y vientos alisios... ...y tampoco se descarta alguna lluvia débil durante la mañana... ...ya por la tarde esas lluvias desaparecerán... ...aunque contaremos con intervalos nubosos en prácticamente... ...todo el país... ...y esas nubes medias y altas arrastradas... ...por el viento del sur... ...en cuanto a las temperaturas... ...como decíamos al principio... ...suben de forma notable... ...en la mitad norte... ...sacamos esos 30 grados de máxima en Bilbao... ...29 en Valladolid... ...o también en Zaragoza... ...en el sudeste peninsular bajarán las temperaturas... ...pero tendrán temperaturas elevadas... ...33 de máxima en Badajoz... ...31 en Sevilla... ...o 30 en Jaén... ...en los archipiélagos tendremos 26 grados de máxima... ...en Palma... ...y en las Islas Canarias 27 en Santa Cruz de Tenerife... ...nosotros lo dejamos aquí... ...pero como siempre si necesitan más información... ...la pueden consultar en aemet.es. Vamos a recordar ahora... ...los principales titulares de esta jornada... ...arranca una nueva edición... ...de la Feria Ganadera de Benocaz... ...las asociaciones AFEMEN... ...de Ubrique y Nuevo Caminar de Arcos... ...celebran el Día Mundial de Visibilización... ...de las Enfermedades Mentales... ...la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Arcos... ...acuerda la cesión de terrenos... ...para una nueva depuradora en Gédula... ...esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...mañana eso de la 1 de la tarde... ...probablemente si la técnica no lo impide... ...podremos ver en directo... ...todo lo que se viene celebrando... ...todo lo que se vaya celebrando... ...en cuanto y en torno a la Feria de la Miel... ...de Prado del Rey... ...muchas gracias por su atención... ...hasta mañana... ... Gracias por ver el video.